Jorge Hernán Palacio de la Fundación Bajareque de Salento, invitado a esta hora a ondamoderna.com Lo hemos invitado para que nos comente qué avances hay en el tema de Salento, de la lucha que han venido realizando para evitar que los suelos de Salento sean horadados por la megaminería a cielo abierto y otros proyectos que también involucrarían a Córdoba. ¿Qué avances hay? ¿En qué va la cosa? Bueno, como es de conocimiento público, uno supondría que es de conocimiento público en razón a que precisamente se ha publicitado acerca de la información, notificación, ellos le llaman de cualquier manera por parte de la Agencia Nacional de Minería al municipio de Salento y al municipio de Córdoba donde se planteaba la posibilidad de una concesión de unos títulos mineros particularmente por Oro Barracuda y Anglo Golachanti. Tanto he dicho en los municipios de Salento y de Córdoba, entonces nos pusimos en la tarea de hacer la averiguación y la consulta directamente con quien correspondía, que es la Agencia Nacional de Minería. El alcalde de Salento muy juiciosamente se puso en la tarea de tratar de conseguir con algunas personas que le colaboramos esa información de parte de las instituciones y logramos que de allí nos enviaran un mapa donde se informaba de cuántos títulos estaban vigentes y cuántos estaban siendo solicitados. Posteriormente, eso creó una reacción muy interesante de parte de la opinión pública, los medios de comunicación y en general de la sociedad a nivel de todo el departamento del Quindío. La personera municipal de Salento nos ayudó en esa tarea y entre una cantidad de grupos de todo el departamento, de casi la totalidad de los municipios, nos pusimos en contacto y creamos una gran red que se publicitó por los diferentes medios de comunicación, utilizamos incluso los medios alternativos y eso dio como resultado que hubiera pronunciamientos tanto de las instituciones del Estado como de las empresas mineras. De uno diciendo que la información no estaba muy exacta y de parte de las empresas mineras diciendo que no tenían títulos, cosas que definitivamente o llegan a una falsidad total o una verdad a medias, que en últimas es como lo mismo. Realmente ellos todavía están en el territorio, todavía tenemos títulos mineros y muy seguramente, de no ser cierto lo que acabo de decir, por lo menos sabemos con seguridad que hay gran cantidad de solicitudes. ¿Y ha habido algún acompañamiento de parte del gobierno departamental, del gobierno municipal, o de los gobiernos de aquí, de los gobiernos locales, del departamento del Quindío, a esa petición de ustedes, a esa lucha? Bueno, por lo menos hemos tenido unas importantes declaraciones de parte de los alcaldes de los municipios, particularmente los cordilleranos y en especial del gobernador del departamento del Quindío, que incluso a los 30 días de haberse, de haber entrado en su vigencia a su gobierno, el 30 de enero, hicimos el segundo encuentro de responsabilidad social con el territorio y unas semanas después hicimos el tercer encuentro en el municipio de Salento, donde el gobernador asistió e insistió, junto con el alcalde del municipio de Ibagué, en que la minería no debe ir en el departamento del Quindío y en el municipio de Ibagué, como lo acabo de decir. Los alcaldes, igualmente, en el mismo sentido, han estado informando a los medios de comunicación, en las sus respectivas comunidades, que nosotros no queremos gran minería en el departamento del Quindío y que nos oponemos rotundamente al proyecto megaminero, por lo menos en nuestro departamento, que ojalá así lo fuera en el departamento hermano del Tolima y a nivel nacional. Muchísimas gracias. Con mucho gusto a ustedes, que tengan una buena tarde.